Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Kahoot, para ello nos dirigimos al navegador y buscamos Kahoot, le damos clic al resultado que nos mostrará al inicio observamos que esta vista nos muestra dos opciones, en este caso vamos a agregar un pin y presionar enter, pero esto será revisado posteriormente, nos tenemos que dirigir a la parte inferior donde dice Kahoot.com, le damos clic ahí y aquí es donde vamos a poder crear nuestro primer Kahoot, para ello nos vamos a sign up en el caso de que no hayamos creado una cuenta anteriormente y en el caso de que yo ya pueda haberme registrado pongo login, me solicitará ingresar con una cuenta obviamente si yo la registré o también en este caso con la cuenta de correo electrónico que tenga, selecciono mi cuenta y espero unos segundos a que cargue, ahora que ya cargó puedo dirigirme a la parte superior y presionar create, selecciono un nuevo Kahoot, si de repente tengo alguna dificultad por el idioma puedo presionar el clic derecho y seleccionar traducir español, a partir de ese momento muchas de las opciones han pasado a español, sin embargo algunas que son propias de la herramienta no han cambiado, vamos a iniciar haciendo algunas configuraciones, por ejemplo en este caso voy a crear un Kahoot que lleve el título mi primer Kahoot, la descripción indicará estimados estudiantes por favor responder rápidamente muy bien ahora me va a indicar en este caso que yo puedo salvar o guardar en este caso mi Kahoot dentro de una ubicación pero no de momento no lo vamos a modificar aquí tenemos la opción de idioma que ya está en español vamos a observar que también hay unas coronitas en este caso unos iconos que tiene una coronita en la parte central pero eso corresponde más que nada a una versión de pago si es que yo tuviera la versión de pago me van a ser habilitadas algunas opciones sin embargo con la versión gratuita si es posible trabajar bien ahora pongo hecho muy bien acá vamos a modificar nuestra primera pregunta cuál es el tercer planeta del sistema solar tenemos la posibilidad de modificar el tiempo en este caso 20 segundos me parece mucho considero que le podría poner 10 segundos de repente cuántos puntos le puedo dar por responder la pregunta vamos a dejarlo en 1000 y tenemos acá algunas opciones más en este caso si yo deseo darle una imagen referencial lo puedo hacer partiendo de la biblioteca de imágenes de Kahoot que tiene algunas imágenes pero es recomendable que yo mismo cargue mi propia imagen ya que me da la posibilidad de seleccionar el tipo de imagen las características que yo quiero que tenga o que de repente debele alguna información en este caso pongo cargar imagen y voy a seleccionar la del sistema solar esperamos a que cargue bien una vez que yo ya lo tengo ahí voy a completar mis respuestas vamos a poner Mercurio Venus Tierra y Marte ahora notarán que al lado de cada una de las respuestas está habiendo la posibilidad de agregar una imagen o también me sale un circulito donde yo voy a dar clic en cualquiera de los circulitos va a seleccionar ese círculo como la opción o esa opción como la opción correcta por ejemplo en este caso la respuesta sería Tierra muy bien ahora ya creé la primera pregunta voy a agregar una pregunta más voy a trabajar con verdadero o falso si se dan cuenta las otras opciones que tienen un icono de coronita como les mencionaba no son usables por el tema de que son opciones de pago vamos a darle verdadero o falso muy bien aquí le vamos a poner otra pregunta muy bien nuevamente acá le podemos cambiar a 10 y la pregunta obviamente va a variar no es necesario que se haga referencia a la primera nuevamente puedo cargar una imagen y en este caso puedo marcar la opción correspondiente que vendría a ser true o en este caso verdadero bien hasta el momento ya hice algunas modificaciones he creado dos preguntas y voy a finalizar poniendo hecho o en este caso la opción de Done si es que está apareciendo en inglés ahora Cahoot nos va a dar algunas opciones nos dice que hay algunas sugerencias si yo deseo probar este Cahoot reproducirlo ahora o compartirlo con otros voy a poner en hecho ahora me va a dar unas opciones respecto a Cahoot en este apartado me va a mostrar varios Cahoot si es que yo he trabajado algunos otros y le puedo dar a la opción que dice tocar o en este caso sería play bien a continuación ya cuando cargó todo nuestro Cahoot y ya estamos previos a dar inicio a la actividad todavía tenemos algunas otras opciones que podemos modificar vamos a darle clic derecho para que me aparezca en español tengo acá la posibilidad de que sea aprendizaje personalizado pero como vemos tiene una cronita así que es una opción que no podemos modificar a no ser que tengamos una suscripción tenemos generador de apodos en este caso lo vamos a dejar como apagado para que no genere la misma aplicación algún apodo para los participantes obviamente cuando yo ingreso como estudiante tengo que generar mi nombre ahí para que pueda registrar el docente que yo estoy participando acá tengo la posibilidad de agregar música en este caso que dice música de lobby para el momento en el que está en espera antes de iniciar el uso de Cahoot tenemos la posibilidad de generar un orden a la teoría de preguntas aleatorizar también las respuestas y mostrar instrucciones de introducción después tenemos ya un poco más avanzado la unión en dos pasos moverse automáticamente por las preguntas y después del juego poder reunirse bien vamos a darle a la opción que dice clásico entre estas dos vamos a darle como les decía la posibilidad de trabajar en modo clásico donde un estudiante ingrese con su dispositivo o que se trabaje a través de equipos vamos a trabajar en el modo clásico bien ahora se está generando el pin de carga lo que deben hacer es que los estudiantes se deben unir a este enlace por ejemplo yo lo voy a hacer con otra ventana del navegador y si el estudiante se une lo va a hacer en esta página vamos a ingresar y ponemos Cahoot una vez que ya cargó la ventana donde podemos ingresar nuestro Cahoot en este caso el código yo como estudiante este código que me facilitaron a mí como docente se lo comparto y ellos podrán ingresar presionando Enter es necesario que coloquen su nombre en este caso le vamos a poner Josh y ya me aparece a mí como docente la posibilidad de que pueda ver quienes se han conectado si ya tengo a todo el grupo de estudiantes que va a participar le doy clic a donde dice comienzo esperan la cuenta regresiva e inicia el Cahoot a ellos les estará saliendo esta vista del lado izquierdo en este caso el proyector o de repente lo tendrán en el dispositivo si este desea ver desde ahí y podrán marcar alguna de las opciones dependiendo de lo que les indica se me acabó el tiempo muy rápido por lo que estaba explicando por eso es que no pude marcar bien y así continúa en este caso si yo obviamente no marqué la opción yo como estudiante no marqué la opción correcta me sale como una X y no queda registrado vamos con en el caso de verdadero o falso la Tierra es el tercer planeta es verdadero que selecciono verdadero o falso entonces le vamos a poner verdadero muy bien quedó registrado y me indica que es correcto y así es como se hace uso de la herramienta Kahoot muchas gracias